¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doughty Studios. Estamos aquí en la época navideña en Animal Crossing y te mostraré toda la lista de juguetes que tendremos disponibles, así como su variación de colores y los precios. Estos juguetes estarán disponibles desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, así que ya saben, tienen que pasarse a la tienda de Mininook para poderlos conseguir. Comenzamos con este magnífico juguete de dinosaurio, el cual costará 2.400 vallas y tendrá una gama de color azul, amarillo, gris, verde y mi favorito, rojo con morado y verde. Está genial. Después tenemos esta variedad de casa de muñecas desde color azul, rojo, verde, amarillo, rosa y morado. Esta casa de muñecas costará 4.000 vallas. Posteriormente tenemos esta magnífica casa de campaña para niños con diferentes colores y diferentes patrones también. Y por supuesto mi favorita, esta amarilla con rojo y azul. Esta tienda de niños costará 4.500 vallas. Luego tenemos el minicircuito de carreras en 3.800 vallas con unas tenues variaciones de colores. También tenemos esta diversidad de libros para colorear o cuentos, que podemos ver que tiene un león, un dinosaurio y un tiburón y un libro con flores. Y el libro animado 2.000 vallas. Y también tenemos, por supuesto amigos, este magnífico peluche de perro, este que será un favorito de la comunidad sin duda. Lo tenemos en color beige, en negro, gris con blanco, cafecito con blanco, en color rosa, en un tipo dálmata y un tipo beagle. Tenemos estos y estos peluches de perrito costarán 2.400 vallas. Continuamos con este dron de helicóptero o helicóptero de radiocontrol. Lo tenemos en color azul, verde, color turquesa, rosa, morado, rojo con morado y amarillo con blanco. Este helicóptero estará costando 3.600 vallas. Posteriormente tenemos estos magníficos robots que quien de niño no desearía un robot de este estilo. Tenemos diferentes gamas de colores como negro con amarillo, azul con rojo, verde, naranja, rosa, gris, amarillo con morado. Y este robot de hojalata tendrá un precio de 3.500 vallas. Bien amigos, y para finalizar, pero no menos importante, tenemos este set de calcetines que estarán a un costo de 2.000 vallas. Y por supuesto, como pueden observar aquí, habrá en esta temporada muchos otros objetos que tendremos que ir descubriendo, como algunos que les puse aquí. Una pared de aurora boreal, la cual estará genial. El magnífico arco del año nuevo 2021, el trineo de santa y múltiples paquetes de regalos con combinaciones de colores, etc. Habrá muchas cosas, sorpresas. Es una festividad muy alegre, así que espero que se diviertan. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos. Comenten cuál ha sido su juguete favorito, qué colección desean completar. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.